Confirmó el anticipo que vimos ayer en este programa, Esteban. Sí, que tiene mucha información, Ortelli. No, vos también, yo creo que vos también lo sabías, me parece que pecaste de humilde. Bueno, se confirmó nomás el viaje de Milei, la encuentro con Elon Musk, un encuentro por demás interesante, ¿no? El día sábado nosotros habíamos dicho que no estaba claro bien el día, finalmente hoy se confirmó, lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni. Sí, 11 y media pasaditas que efectivamente iba a... Yo pensé que era jueves. Sí. Es más, dijimos acá el jueves, yo dije el jueves. Sí, sí, dijimos el jueves. Me parece que tiene que ver con que se estiró también un poco la gira del presidente. El presidente está volviendo el miércoles que viene, tiene la visita a Dinamarca, una foto impactante con lo que van a ser los aviones F-16 que compra el gobierno y una escala breve en París. Yo lo pongo entre paréntesis eso. No soy de París. Bueno, va en un vuelo de línea hasta París y de ahí hace escala rumbo a Copenhague. Entiendo que va a ser solo eso, pero yo dejo ahí el interrogante, veremos qué pasa o cómo se desarrolla en los próximos días. ¿Y qué se sabe? Porque, bueno, Elon Musk tiene un montón de empresas, ¿no? Sí. Acaso las dos más conocidas son Tesla. X. Sí, bueno, X y Starlink. Starlink, exactamente. Starlink ya está operando en la Argentina, ¿no? Está operando en la Argentina. La idea, me dicen, de la reunión no es búsqueda de inversiones, es decir, mi ley no va con esa expectativa de que Elon Musk le confirme inversiones. Sí es un primer acercamiento, un primer encuentro entre dos personas que se han deshecho en elogios uno hacia el otro, pero no, mire, y sabe que primero la prioridad es la ley base, que se establezcan nuevas pautas laborales, que se establezcan nuevas pautas impositivas y de ahí en más, sí, que sean los empresarios los que quieran invertir en la Argentina y no quedar como Alberto Fernández que iba casi a pasar la gorra con empresarios. Alberto Fernández manoteaba a los presidentes en los pasillos. Sí, sí. ¿Te acuerdas o no? Bueno, a Biden, ¿te acordás? A Biden, sí. ¿Te acordás? El encuentro con Biden que fue patético. En un pasillo. Sí. Digo, pasar la gorra en el sentido de que iba a rogar inversiones, en ese sentido que se entienda bien. Bueno, y hoy hubo una reunión de gabinete, pelado, yo te quería hablar de este tema porque lo vas a empezar a hablar. ¿Por qué vos querés? Que fue muy importante porque es un tema que se empieza a escuchar entre los ministros. Vos sabés que los ministros están haciendo varias denuncias, varios están denunciando la gestión anterior por caso de corrupción, el caso más emblemático es el de los seguros, pero también está el tema de las cooperativas. Hay también denuncia por parte del ministro de Justicia, Mariano Cunio de Libarona, con lo que se encontró el Ministerio de Justicia. ¿Te acordás que decía que había gente acampando? Sí, gente viviendo. Gente viviendo. Haciendo una milanesa enojota y musculosa. Exactamente. O sea, no, yo estaba... Se han encontrado... Se han encontrado... Buenas milangas, sin ajo, aparentemente. Buenas milanesas. Se han encontrado con muchas cosas. Claro, y hubo un debate muy interesante, puertas adentro, respecto a que las causas en muchos casos detectan que hay algún juez que está medio dormido, que hay algún juez que no quiere avanzar, hay algún juez que se pone demasiado meticuloso y riguroso respecto a las formas, los tiempos. Bueno, una manera muy conveniente muchas veces de cajonear, de extender, de archivar a largo plazo. Y efectivamente lo que dijo el presidente fue, bueno, cada uno haga un seguimiento, les dijo a los ministros, de cómo está el área, de cómo están esas denuncias. Y si tienen que decirlo públicamente, que no les tiemble el pulso. Es decir, si hay algún juez que se hace el distraído, que... El sota. Sí, que no avanza, ustedes olfatean algo, avancen. Bueno, de hecho, hubo una propuesta a alguien del gabinete que directamente le dijo, si tenés que grabar un video, grabalo. Es decir, grabá un video contando lo que te está pasando. Por ahora no va a ser más que esto, pero es una advertencia respecto a lo que empiezan a ver dentro del gabinete. Es decir, muchos le ponen el cuerpo, hacen las denuncias y la justicia, bueno, viste cómo es, tiene sus tiempos. Igual hay dos, barra, tres ministerios que han denunciado, no mucho más. El de Capital Humanos es el que más denunciado hizo, seguro, junto con la ANSES. Caputo está haciendo varias investigaciones preliminares. Bueno, Caputo heredó dos ministerios, Economía, lo que era Infraestructura. Y claro, bueno, están empezando a ver, por ejemplo, en Infraestructura, vamos al caso, que hay gente que no ha jugado bien, que está actualmente en la función, que le dice, quédate tranquilo que yo limpio de gnocchis. Y de repente no han limpiado nada. Entonces empiezan a ver esas instancias. Atentos con esto, Pelado, atentos porque, bueno, también ha denunciado seguridad, ha denunciado el ministro Petri, tengo entendido. Hay algunos que los han hecho mediáticas las denuncias, otros que no. Pero todos los... Si Pulis hizo la denuncia contra Maldonado, por ejemplo, también. Bueno, esa denuncia la va a seguir, yo creo. Y por último, te cuento esto que te va a gustar a vos. A ver. Viste que está el problema con camioneros, con la homologación de camioneros. Sí, y de porteros también, entiendo, ¿no? Sí. Con los porteros, parece que los porteros la empezaron a ver. ¿Por? ¿Por qué? Me cuentan que han firmado un acuerdo paritario por marzo del 10% y por abril del 4%, 4% Pelado por abril. En ningún caso se habla de una inflación por abajo de los 5 puntos para abril, más allá de que la expectativa del gobierno es que siga bajando, 4 puntos se está yendo a la baja. No, nadie. 10 puntos de marzo, después Carlitos no dirá, pero 10 puntos de marzo, también estás un poquitito a la baja. Sí, dicen 10 simonaditas, ¿no? Exactamente. Por lo tanto, ese acuerdo me parece que el gobierno se lo va a homologar, también como gesto, es decir, te alineás, te das cuenta de que no podés tensar y de pedirle cualquier cosa al otro lado del mostrador, te lo aprobamos. Hacés como camioneros, te vamos a estirar todo lo que se pueda para que no se te convalide ese acuerdo. Bueno, muy bien, ahí me contaba el veranito del dólar. Carlitos, sí, Ercolini tiene casi todas las causas, ¿no? De corrupción. La mayoría las tiene el juez Julián Ercolini, sí. La que preguntabas de Maldonado la tiene actualmente el juez Daniel Rafecas porque tenía una denuncia anterior, por lo tanto, todo terminaba ahí y está con medidas previas. Muy bien. Me pregunté justamente hoy. Gracias. Gracias.